¡Hola Cartagena! Una vez más, actívate en casa con un joven saludable. Hoy, bailando ritmos folclóricos aquí en Cartagena. ¡Listo! ¡Conmigo! ¡Apréndete! ¡Apréndete esto porque esto lo vas a hacer unas 500 veces aproximadamente! ¡Listo! ¡Dame rodillas! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Varca a la derecha! ¡Desplaza! ¡Una más, una más! Ya lo tenemos, ¿cierto? ¡Estamos calentando a motores! ¡Dame brazos, mira! ¡Estirame esos brazos bien fuerte! ¡Calentando a motores! ¡Jobens saludables! ¡Dame en casa! ¡Ritmos folclóricos! ¿De qué va? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Al lado! ¡Me llamo a mi corazón para que llegue a mi corazón para que llegue a mi corazón! ¡Vámonos! ¡Ok! ¡Lámame repetir una más rodilla! ¡Vámonos! ¡Colombia, tierna dorada! ¡Te voy a querer consiente para siempre para tu mamá! Ok, que para él activa con el proyecto Hobby se vuelve desde casa Me emociona de atrás 4, 4, 3, 2, para el cabo 3, 4, 4 Una vez más Vamos a 3 A los lados, mira 1, 2 Una más 1, 2 Vamos con la otra pierna, mira 1, 2 3, para atrás 1, 2 3, 4, más 1, 2 3, atrás 1, 2 3, rápido al lado 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 2, 3 Dejámoslo todo 1, 2 3, atrás 1, 2 3, al lado Un poco en la otra pierna Tres más cuatro Go Cuatro, tres, tres, dos Mira, mira, mira La gota de la Catagena Apoya este gran proyecto, joven saludable Desde la casa Así que actívate la piñera, güvengú Porque vamos a probar esta cosa, mira, mira, mira Una vez más Vamos a las rodillas, mira ¡Oye, Marce, va arriba, tío! Vamos a apoyarlo ¡Cuatro, tres, dos, se fue! Cinco, cuatro, tres, márcalo ¡Oye, ahora abre y cierre, mariposa! ¡Cuatro, tres, dos, se fue! ¡Márcalo! ¡Oye, todo el mundo atento! ¡Vamos! ¡Cuatro, tres, dos, se fue! ¡Vamos, cuatro, tres, dos, se fue! ¡Oye, todo el mundo atento! ¡Hueva! ¡Ey! ¡Hueva! ¡Hey! ¡Hueva! ¡Hueva! ¡Cámbialo! ¡Márcalo! Hola Cartagena Allí esta joven saludable para ustedes Péllate con vosotros Dame esta rodilla arriba, mira Ahí como la está pasando en casa Seguimos bailando, ritmo folclórico con joven saludable Listo, preparados, seguimos Uno, dos, tres, cuatro, me quedo Uno, dos, tres, cuatro, me quedo Esto es champeta folclórica, ¿sí? Apréndetelo, muy bien Me quedo, cuatro, tres, la ñapa Eso, ya lo tienes Upa G, dame las caderas con chalupa Ahí, adelante y atrás Cuatro, tres, dos, derecha ya Suavecito, cae en mi izquierda Repite, repite la derecha Va soltando el pañuelo, busca tu pañuelito en la casa Y apriétalo Y al lado Uno, dos, tres, cuatro, no más Repite, repítelo Voy con derecha todo Voy por izquierda Que viene, que viene Dame la derecha Eso, cuatro, tres, en principio, te acuerdas, observa Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Repítelo una más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Dame la derecha y viene Ahí, ahí, ahí Dame la izquierda Dame la derecha Una Eso Estamos activando Con joven saludable Actívate en tu casa Derecha y una más Cambio Voy derecha Eso Una más Y me quedo en el puesto, mira Atrás Súbelo Atrás Con metimos el tepaso en chalupa Más rapidito A la cadera A la cadera A la cadera A la cadera Súbelo brazos Al lado Al lado Al lado Al lado Aca 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 Muy bien ¿Cómo siguen en casa? ¿Listo? Recuerda, esto es un recorrido por todo nuestro territorio nacional Perú del ritmo poplórico ¿Sí? Así que prepárate que esto apenas comienza ¿Listo? Conmigo Cuatro, tres, dos, nos fuimos Colombia, 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 tierra, cariño Me llevan el corazón para siempre ¿Listo? Colombia, 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 tierra, cariño Te voy a querer por siempre y para siempre patiando Ok, mi Cartagena Hoy esto fue insaludable Actívate desde casa Vamos a bailar Mamale Vamos a acá Cuatro, tres, dos, dos Cuatro, tres, dos, tres, dos Dale Vamos al comienzo Uno, dos, tres, cuatro A la vez más Cuatro, tres, dos, uno A la vez más A la vez más Uno, tres, dos Uno más Uno, dos, tres Métela Cuatro, tres, cuatro, tres Voltea para la ira Mira la ira a la vez Conviene Mira, mira el último Uno, dos, cuidado Cuatro, cuatro, tres, cuatro Uno, dos Vamos a ir con esta perra A la vez Baila, baila Mi negrita que canta La docea la da Cuatro, tres, dos Vamos a ir a la vez Uno, tres, cuatro Más Dos Vamos con el comienzo Vamos, cuatro, más Uno, dos Tres Mándalo Más Otro más Más Champeta Cuatro, tres, dos Viva, 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 viva Uno, dos Tres Cuatro Cuatro Vamos con el comienzo Mira, vamos a transformarlo Cuatro Tres Dos En champeta Mi mamá León Eh Dale Uh Mira, mira, mira Cuatro Tres Dos Una vez más Tres Tres Eh Cuatro Cuatro Tres Dos Una más Mira Comienzo 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 Una más Mira, la otra buena Cambia 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 Vamos a ir corriendo Arriba, saltando, arriba Arriba Mira Dos ¿Cuándo más? Cuatro, seis, dos ¿Cuándo más? Ok Espero que la estés poniendo bien en casa Señoras y señores, estoy poniendo un joven saludable Espero que te tire de esta casa, mira ¡Wow! Mira, mira, mira Mira ¿Cuándo más? Para el corazón para si a... Para rodillas, mira ¡Wow! Muévale a tu casa ¡Wow! Ojo suave Mira ¡Woo! ¡Woo! ¡Eya! ¡Woo! ¡Woo! Cambia, mira ¡Woo! ¡Woo! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Levantame esa rodilla! ¡Aquí ve! ¡Me, 20! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ja! ¡Jani! 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 ¡Woo! ¡Vamos ahí Oye ¡Puye! ¡Fuelga! ¡En el camino! ¡Oye! Mira Mira ¡No! ¡En el camino! ¡Aquí ve! ¡In tu camino! ¡Va! Vamos Colombia Esto es Proyecto Joven Saludable Vamos Oye dame esta rodilla arriba Mira ¿Cómo la estás pasando? Vamos a ir bailando Sanguanero Sombrero, mira Uno, dos, ve buscando tu pañoleta nuevamente Porque vamos a seguir bailando y disfrutando Con esta clase de Joven Saludable ¿Listo? Pañol y sombrero, si lo tienes Si no, imagínatelo, no hay problema ¿Listo? Una más Derecho, derecho, derecho Ahí, elegantes Bien bonitos y bonitas en sus casas Tres, dos Marcar al frente Uno, dos, tres 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 Una más Ya lo tienen ¿Cierto? ¿Si? Me quedo al lado Uno, dos, uno y uno Muy suave, muy tranquilo Ahora lo voy a hacer con más fuerza Vámonos Cuatro, tres, dos Me quedo derecha Ahí Izquierda Eso es Levanta los brazos Estamos trabajando Los brazos fuertes Tres Hacia atrás Una más Uno, dos Tres Una más al frente Uno, dos Tres Hacia atrás Cuatro Tres Dos Derecha Uno, dos Uno, dos, tres Izquierda Uno, dos Uno, dos, tres Y me inclino Uno, dos Uno, dos, tres Izquierda Uno, dos Ahora sí con fuerza Arriba Oye que rico Como van en su casa Marcha en tu puesto Ya te lo sabes verdad El coro Facilito Gózalo Báilalo Invita a tus amiguitos Para que te acompañen A disfrutar la clase Mira Al lado Colombia Una más Al lado Dame rodillas Y seguimos con esto Colombia Colombia Tres Y Te voy a querer por siempre Y para siempre Más Más Uuuu Ok Vamos a hacer la vuelta De la cama aquí abajo Oh, oh, oh Mira Uuuu Vamos a botar Vamos a botar Vamos a botarla Hazla ahí Muy bien Excelente Uuuu Míralo Cuatro Tres Dos Mira Ándale Ándale Una vez más Uuuu Ey Oh Eso Bien Pertajera ¿Cómo la pasaste? Estos fueron nuestros profesores de Joven Saludables Aquí trabajando con nosotros Dale calderita Eso Voy bajando El calder un poco Dame la caldera y los brazos Suavecito Pero oye Quiero mandar un saludo especial a nuestra coordinadora Karen Bonilla Valdini Que siempre está ahí apoyándonos Y cuidando de que todos estos proyectos salgan adelante A mi mano izquierda El señor Fernando Pérez Un fuerte aplauso para él Por favor En su casa A mi lado derecho Nicolás Mendoza Fuerte aplauso para él Desde su casa Oye ¿Cómo la pasaste? Cuéntanos ¿Cómo la pasaste? Eso Balancea tu cuerpo Muy bien Eso Muchas gracias por conectarte ahí con nosotros Me quedo en derecha Respira todo Sombrero al frente Sombrero abajito Aquí está una más Me quedo en izquierda Eso es Seis Siete Arriba Recojo Oye ¿Y el flow cómo es? Eso Muy bien Ya lo tienes Voy con derecha atrás Y me quedo ahí Eso Apoya tu mano izquierda en la rodilla izquierda Y derecha al piso Hasta donde puedas Muy bien Excelente Excelente Muy bien Quédate ahí Tres Dos Y suba tu derecha poco a poco Ahora marcha con tu izquierda A sabor Ahí Ahí Recuerda que estamos bajando el cardio Estos 20 minutos fueron espectaculares para que se hayan disfrutado en su casa Izquierda atrás Y me quedo ahí Eso Apoya tu mano derecha En tu rodilla derecha Baja lentamente Estira tu soja giliaco Y voy bajando Y voy bajando Eso Qué rico Cartagena ¿Cómo la pasaste en casa? Esto es Colombia Colombia tierra querida Voy arriba Eso es Recoge tu pierna Izquierda ¿Cómo la pasaste? Coméntanos Estiro Atrás Muy bien Voy con mi brazo derecho Brazo izquierdo Brazo izquierdo Eso Movemos sombrero Muchas gracias por conectarte con nosotros Espero les haya gustado Les haya ayudado Este fue nuestro proyecto Joven Saludable Con ustedes Fernando Pérez Nicolás Mendoza Y es tu humilde servidor Quien les habla Alex May Y no olvides suscribirte A nuestro canal de YouTube Para que sigas Esta sin mucha rutina más Desde joven saludable Escuela en el son deportiva Campamento De cualquier proyecto Pueden inscribirse Y bailar con nosotros Muchas gracias Activa el Deport Tu Salud Pueden inscribirte Muy bien Existe �� Cuidados Amore Adnim Haber Sabre Viv Acquien igne Tod Comences Acquav